...afirmaciones que se han hecho en esta comisión. Lo primero que yo quiero resaltar es el trabajo, el heroísmo, el esfuerzo de nuestras fuerzas militares y de policía en esta circunstancia tan difícil que está viviendo en Colombia. Agradecerles de todo corazón porque ustedes han garantizado el derecho de los colombianos a protestar, a marchar, a disentir, pero también han protegido a los no marchantes. Porque ustedes tienen el enorme reto de diferenciar entre ese derecho constitucional a la protesta y la conducta criminal, la violencia, el vandalismo y el terrorismo. Queremos agradecer a nuestra fuerza pública, especialmente al ESMAD, que es una fuerza especial que se creó después de esas protestas focaleras y Colombia tiene que recordar eso. Miren, en Colombia hemos tenido episodios muy difíciles en marchas que terminan en actos muy graves de violencia. Inicialmente, cuando se desbordaba la capacidad de la policía, tenía que entrar inmediatamente en nuestro ejército. En el año más o menos 1999, se crea el ESMAD como una fuerza intermedia que llega cuando se desborda la capacidad de nuestra policía, pero que permite brindar un apoyo extra que además a veces tiene que entrar también a reforzar nuestras fuerzas militares. Gracias de todo corazón y ojalá todos los colombianos tuviesen la oportunidad de hacer ESMAD por un día para que se dieran cuenta y valorar el esfuerzo de estos hombres y mujeres de nuestra policía. Es importante rendir homenaje también a los 387 hombres de nuestra fuerza pública que han resultado heridos en estos días de estas marchas y estas protestas. repito, todo el respeto al derecho a disentir, a las marchas, a las movilizaciones, pero también todo el respeto a los no marchantes y toda la fuerza legítima del Estado contra la violencia, el vandalismo y el terrorismo, que no puede ser permitido en un Estado de derecho. En ese momento también es importante que llamemos a la reflexión a Colombia. Seguramente muchos están o no conformes con el gobierno, pero por un momento piensen lo que le está costando a Colombia estas manifestaciones. Cada día de paro nos cuesta más de 19 mil millones de pesos a los colombianos. Desde 2012 hasta el 21 de noviembre, antes de que se iniciara esta marcha, Colombia había perdido 9.5 billones de pesos por esos días de paro. Piensen en los empleos que se han dejado de generar en esta temporada que es tan importante para nuestros empresarios. Piensen en la disminución de las ventas. Piensen en quienes no se han podido movilizar y han tenido que llegar caminando a sus casas, a sus trabajos, a sus colegios, a sus universidades. Piensen en los derechos de todos. Los defensores de la impunidad para criminales de lesa humanidad tratan como si este fuera un gobierno criminal. Sé que es un gobierno democrático que ha cumplido con la obligación que establece la Constitución y la ley. Dicen hablar en nombre del pueblo y aquí a quienes más se están afectando, en realidad es al pueblo. Hablan de una gran conversación nacional, pero una conversación que es excluyente, que termina siendo la dictadura de unas minorías que hoy están en la calle y que también desconocen a unas mayorías que dimos un mandato constitucional en las urnas. En Colombia no se puede imponer la moda que no se respeta la decisión del constituyente primario. Muy importante la conversación, muy importante escucharnos a todos, pero también hay que respetar lo que el pueblo define democráticamente en las urnas. Las elecciones no son la representación única de la democracia, ni aquí se agota la democracia, pero las elecciones son muy importantes dentro de una democracia. Y que Colombia esté ir respetando permanentemente la decisión del pueblo en las urnas empieza a debilitar la democracia y la institucionalidad. Se burlaron del previsito y ahora pretenden burlarse de la elección presidencial y ganar en las calles lo que no ganaron en una elección en las urnas. Segundo punto, si quieren cambiar la política de seguridad, ganen la elección presidencial. Bienvenidos a los debates. Pero todo el tema de seguridad y orden público está en cabeza del Ejecutivo. Colombia ha tenido una tradición de respeto a la Constitución y la ley, las fuerzas militares y de policía que nos orgullecen por el carácter civilista. Que han dado ejemplo en América Latina de respeto y de acato a la Constitución y la ley, al derecho interno y al derecho internacional. Aquí se habló también de los manuales operacionales. Miren, yo le tengo que confesar una cosa, ministro. Yo lamenté que lo retiraron. Porque eran unos manuales que para nada hacían un llamado a falsos positivos. Porque eran unos manuales operacionales que estaban en el marco constitucional y legal. También tengo que hablar del bombardeo contra Chucho Giraldi. Un blanco estratégico de alto valor. Y miren, aquí se habló en algún momento de la supuesta mala salida del anterior ministro de Defensa Otero. Yo también les quiero recordar que ellos votaron la moción de censura a pesar de que él ya había renunciado y no tuvieron los votos. Pero más allá de eso, aquí no pueden imponer una distorsión de la verdad. Aquí los verdaderos culpables son las estructuras criminales que de manera sistemática reclutan menores. Un delito de lesa humanidad. Un delito que está tipificado en el Estatuto de Roma. Y que condena la Corte Penal Internacional. Y no se nos olvide una cosa, ministro. Los delitos atroces y en esa humanidad no prescriben. Y si en Colombia no se hace justicia frente a esos delitos, la Corte Penal Internacional puede llegar como subsidiaria frente a esos delitos. Aquí son la FARC, el ELN y esos criminales los que tienen que responder por el reclutamiento sistemático forzoso de menores. Y eso tiene que quedar claro para quienes hablan tanto del tema del bombardeo. Y tienen que hablar de que ese bombardeo, como todas las operaciones militares en Colombia se hizo con acato al ordenamiento interno y externo. Se hizo teniendo presente la clasificación de la estructura criminal, una GAO. Y nosotros sabemos, y yo lo digo, aprovecho una cuña, ministro. Aquí es muy estricto el protocolo para la clasificación de las estructuras criminales. Porque cuando a usted lo clasifican como GAO, eso implica que ya se pueden hacer operativos con fuerzas militares. Y yo tengo ahí un pendiente con el MESA, que todavía no es GAO. Ojalá pronto me lo suban a ese nivel a ver si podemos entrar más duro contra una estructura que viene martirizando tanto Antioquia. Pero a lo que yo quiero llegar es nuestro Ministerio de Defensa, el actual gobierno, nuestra fuerza pública, todo lo ha hecho con acato a la Constitución y la ley con respecto al derecho internacional. Cuando uno habla con los secuestrados, normalmente le dicen que los más crueles son los chiquiticos enfusilados de la FARC. Esa es una realidad, es una triste realidad. Pero que no vengan a culpar al gobierno por hacer lo que tiene que hacer. Mientras se omite la responsabilidad de las estructuras criminales. También se habla aquí mucho del tema del acuerdo de paz. Este es un gobierno que se ha esforzado por cumplir ese acuerdo, que nos impusieron a la brava, a pesar de que los colombianos votaron que no en la zona. Pero poco se escucha hablar de los incumplimientos de la FARC, que no entregaron los recursos, no entregaron a los menores, no encontraron la información sobre los desaparecidos. Y que siguen en un juego de impunidad en la jefe. Qué importante reclamar también a la FARC, que cumpla al pueblo colombiano, que ha sido tan generoso, con una estructura terrorista, narcotraficante y cruel. Y déjeme terminar con una cosa, señor presidente. Aquí se trató de enlogar el buen nombre de unos generales de la república. Generales que le han servido bien a Colombia durante 30 o 40 años. Qué fácil, qué fácil es desconocer derechos fundamentales de nuestros soldados y policías. Que el derecho a un buen nombre, a la presunción de inocencia y al debido proceso, también es un derecho en los soldados y policías de Colombia. Y aquí, los hombres que están sentados, esperando el ascenso, y que durante décadas le han servido a Colombia, cumplieron todos los requisitos de ley. Quienes tuvimos el honor, el privilegio de hacer las ponencias, verificamos los antecedentes de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Verificamos que no tuvieran condenas por delitos de derechos humanos o de derecho internacional. Hasta las declaraciones de renta se las investigamos. Aquí lo que hay son hombres honorables que le han servido a Colombia. Y permítame referir por un minuto a uno de los mencionados que yo tuve el honor de tener para ascenso. Mi general Garzón Rey. Qué honor tan grande. Cualquiera de ustedes es un honor muy grande. Pero mi general Garzón fue primer puesto en todos los cursos. Un gran hombre que viene y ha servido a Colombia. Y yo le quiero hacer un llamado de atención al ministro y a la fuerza. Aquí tengo los informes completos de la supuesta denuncia de la capitán Soto. Cuando uno analiza el caso, ¿sabe cuál es la preocupación que a uno le queda al ministro? Como una capitán como esta todavía está en el ejército. Porque a lo largo de todo su proceso, desde que incursionó en el ejército, hay denuncias de compañeros contra él. Es que aquí el problema no es Garzón Rey. Aquí el problema es Soto, que ha tenido un comportamiento inmoral, que ha tenido comportamientos no éticos, que ha tenido problemas de disciplina y que ha sido denunciado por muchos de sus compañeros. Mi general Garzón ha dado la cara. Ha explicado hasta el cansancio estos procesos. Yo lo que les quiero pedir de todo corazón es, respetemos y valoremos a nuestra fuerza pública. El gran honor que nosotros tenemos de haber nacido en este suelo, viene acompañado del privilegio de tener los soldados y policías de la patria que hemos tenido. De este ejército bicentenario que nos dio la libertad y no la sigue garantizando. De estos policías de Colombia. Gracias a ellos y a sus familias, que han sido las más sacrificadas en estas décadas de servicio. Gracias de todo corazón por honrar el juramento y por honrar a Colombia. Y un último comentario que uno no debía hacer al ausente. Pero ¿qué tengo que hacer? Me da mucha pena con el senador Cepeda, pero a mi oficina, no sé si a las demás no llego a ningún comunicado de ninguna OME. Si llega igual lo leo, sin ningún problema, porque nosotros tenemos los soportes para defender a cada uno de los hombres que hoy está ascendiendo. Porque no llego a ningún documento. Y además, ojalá, si radique algún día ese proyecto, porque yo llevo cinco años en esta comisión y él lleva cinco años diciendo lo mismo. Que no estaría de acuerdo con el sistema de ascensos, que va a presentar una reforma y no la ha presentado. Ojalá la presente y en democracia la debatiremos. Muchas gracias, presidente. A usted.